Música Señores que tal, muy buenos días, buenos días para todos ustedes, que bueno que estén a esta hora de la mañana, yo me siento muy contenta y muy honrada de que ustedes estén en sintonía a esta hora de la mañana, saludo a la gente que está a través de Tele Radio América 4512 dependiendo su señal de cable y a la gente que se comienza a conectar a esta hora de la mañana, Evidentemente yo creo que toda la gente estaba muy pendiente a esta hora de la mañana, se había dicho que desde las 10 era la audiencia para conocer de las medidas de coerción consistente, básicamente en prisión preventiva, requeridas por el Ministerio Público en el caso del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y con partes, como dicen en los procesos, o partes, personas que van con él en condición de imputados, sus más cercanos colaboradores desde hace muchísimos años. Tengo para decirles que la audiencia se ha pospuesto, será el próximo jueves, los abogados de los imputados o algunos de los abogados de los imputados dieron que no habían tenido tiempo de leer el expediente, son 294 páginas, muy densas, mucho contenido, mucha documentación la que está en esa presentación de medida, y entonces es comprensible, yo misma leí anoche las partes más importantes, pero solo aquellas buscando actas de llanamiento, vamos a ver delitos específicos, cuáles son los delitos que se le imputa a cada imputado, pero luego el tiempo no alcanza materialmente hablando para revisar todo el expediente, los abogados lo han dicho y le han aceptado la magistrada que será el próximo jueves cuando se conozca la audiencia. Un aspecto muy relevante de este día, de esta jornada, es que todos estábamos pendientes de la transmisión, ¿por qué estábamos pendientes de la transmisión? Bueno, el mismo Jean Galán Rodríguez había dicho, nosotros queremos a la prensa, toda la prensa que esté ahí, que se difunda. Eso no fue así, de todas maneras la audiencia no comenzó nunca, la audiencia apenas ahora, hace unos minutos, se pusieron de acuerdo con respecto a la posposición, pero aún no hubiese comenzado, no se podía transmitir porque lo que tengo entendido es que para el día de hoy, algunos abogados rechazaron la posibilidad de transmitir la audiencia. Entonces, es bueno explicarle a la gente, estamos en fase de medidas de coerción, las fases de medidas de coerción, cuando se está conociendo la medida de coerción, es cuando el fiscal va ante el juez y le dice, mire magistrado, yo estoy haciendo una investigación de esto de fulano, yo no he terminado de hacer una investigación, pero yo tengo estos elementos y yo lo he hecho de esta manera, y el juez dice, bueno, tus elementos me parecen serios y la manera en que lo has dicho es la correcta, o es la incorrecta, o ha violado el hecho, o lo que sea, y bueno, le da lo que el Ministerio Público quiere, que generalmente el Ministerio Público dice, mira, yo estoy haciendo una investigación y quiero una medida de prisión porque esta persona es riesgosa y se puede ir del país, entonces, ya, ah, bueno, pues perfecto, prisión, o le quiero poner prisión porque esta persona tiene poder y puede dañarme la investigación y está ahí obstaculizando, y entonces le da prisión, o bien puede decir, bueno, esta persona está colaborando y se queda en casa, preso en casa, arresto domiciliario, y también, o sea, que este es el momento en el que se deciden esas cosas, no estamos entrando a una fase donde se va a determinar si es inocente o culpable, y entonces es de las partes, o sea, de quien está imputado, sus abogados, del Ministerio Público y del juez. Entonces, si las partes convienen y dicen, oh, perfecto, nosotros queremos transmitir, nosotros queremos, como dijo Jan Alain Rodríguez, yo quiero transparencia, quiero prensa, quiero que todo el mundo vea, bueno, pues entonces a transmitir se ha dicho. Ahora, yo no sé cuál ha sido la posición de los abogados del ex procurador, porque puede ser que ellos estén de acuerdo con la transmisión, como su cliente, pero hay otros abogados que no están de acuerdo con que se transmita la audiencia, ¿verdad? Eso podría variar, de aquí al jueves, quizás entran en razón y en lógica y dicen, bueno, como esto le toca al pueblo dominicano, y nosotros tenemos razón y nosotros queremos decirle al mundo entero que estos clientes nuestros son, que no tienen nada que ver con eso, quiero decirlo y que me vean diciéndolo. Entonces, es posible, pero también podrían decir, bueno, ahí dicen cosas muy duras y nosotros no sabemos cómo contestar, así que mejor que no transmitan nada. Depende. O sea, el jueves vamos a saber si finalmente aceptan o rechazan, pero lo que me han dicho, las personas con las que he conversado, que conocen el proceso y están dentro de ese proceso de monitoreo, me han dicho, Edith, todo indica que por ahora, por hoy, no hay un acuerdo. Es probable que se llegue a un acuerdo de aquí al jueves. De todas maneras, yo tengo, y todos tenemos en la prensa, algunos medios comienzan a sacar por partes. He leído lo más que he podido esta madrugada de esas medidas de coerción. Es un documento amplísimo, podemos ponerlo en pantalla, son 294 páginas, la solicitud de acusación en contra de estas personas, que según el Ministerio Público se constituyeron, si puede ir hasta la parte, vamos subiendo poco a poco hasta que aparezcan los rostros de ellos, vamos a ver los rostros, ahí están, se le hace uno extraño ver a Jan Alain Rodríguez en condición de imputado, muchas veces dirigiendo a operativos, imputando a otros, ahora figurando ahí como un imputado más. Y ahí están a sus más cercanos colaboradores, los que han sido imputados, aunque al parecer hay otros que podrían ser imputados, que no figuran aquí. De hecho, en la medida de allanamiento, yo vi al menos dos personas que no la veo aquí, en el cuadro de imputados. Tampoco he tenido tiempo de verificar si dice más adelante, pero en esa categoría y donde individualiza, veo que al menos faltan dos nombres que aparecían en otro espacio como personas que habían violentado la ley. Entonces, este grupo de personas están acusadas de cometer una serie de delitos en perjuicio de la sociedad dominicana y del Ministerio Público. Yo quiero compartir con ustedes algunas de esas acusaciones en el día de hoy, pero antes, y pueden venir conmigo, nosotros iremos a una pausa. He analizado, si me voy, por ejemplo, de la página 100 a la página 200, más o menos, que está ahí como individualizando las actas de allanamiento. Algunas, los testigos a cargo, muy importante, quiénes son las personas que están ofreciendo testimonio al Ministerio Público y que uno puede ver en la misma acta. O sea, una serie de elementos que nos permite mirar y decir, bueno, qué tan seria es esta acusación. Yo creo que el que lee la acusación no sale a hablar tan ligeramente, de hecho. No es ligera, no es ligera para nadie, creo que tampoco para sus abogados. Es tan poca ligera que dijeron que, por favor, que necesitan tiempo para respirar, para procesar todo aquello, para leerlo mejor y para ver qué van a contestar en defensa de su cliente. Entonces, no es un proceso ligero. Es un proceso de los más pesados que ha tenido la República Dominicana, donde se acreditan unos tipos de delitos que afectan el orden institucional del país. No estamos hablando de cualquier institución ni de cualquier situación. Estamos hablando de que el Ministerio Público ha dicho que dentro de la Procuraduría General de la República, que es el órgano encargado de perseguir el delito, se constituyó una banda de delincuentes. Y pone a la cabeza al Procuraduría General de la República. Eso es muy serio. Eso es muy serio. De hecho, yo he tenido en las últimas horas contacto con algunos medios internacionales, periodistas que o bien uno ha conocido o que le dieron referencia, porque mucha prensa internacional está interesada en este proceso. Esto es un proceso que supera a la República Dominicana, porque no hay mucho aquí, no hay mucho precedente. Quizás pudiésemos ver los casos de corrupción de autoridades del Ministerio Público y judiciales de Perú, por ejemplo. En Perú, que hubo un gran escándalo, hubo un momento en que fiscales que tuvieron que presentar, digamos, grandes documentaciones, aunque el Proyecto Perú, ustedes han visto cómo va. Colombia también, Colombia que ha llevado a la cárcel y ha procesado a muchísimos congresistas, solo hay que leer la parapolítica o el paramilitarismo colombiano, donde se involucran y se encuentran algunos políticos. Entonces, la quema del Palacio de Justicia de Bogotá, entonces ese tipo de acontecimientos ha motivado procesos muy amplios. Hemos visto procesos, sobre todo con militares o policías, y rara vez algunos con agentes del Ministerio Público en México. Y estoy hablando de sociedades muy convulsas en términos de seguridad, menos en Chile, por ejemplo, menos en Costa Rica, no hemos visto tanto eso. Lo vemos en sociedades donde el delito organizado, el fraude, las tratas, todo eso, el narcotráfico, tienen a esas sociedades en vilo. Y entonces siempre es como una tentación. Aquí, en una circunstancia muy especial, porque ahí se mezcla un cóctel que tiene que ver con política, porque ahí funcionaba al parecer un movimiento político, que tiene que ver con la no vigilancia de los estamentos legales de nuestro país, con la dependencia del Poder Ejecutivo, con las pocas consecuencias, porque algunos de estos actos se denunciaron, con que había gente, incluso dentro del Ministerio Público, que nunca pudo apelar a nadie más, buscando proteger sus derechos. Son tantas las cosas que podemos ver en este expediente que es impresionante. Entonces, yo quiero mostrarles esas partes, las más relevantes. La he escogido y vamos a hacer el ejercicio. No es un ejercicio que haya hecho una gran producción en el sentido de que, como dicen los abogados, fue ayer que lo recibimos al final del día. Los abogados lo recibían y después lo recibían los periodistas. Agradezco a una periodista que me lo remitía. Eso es una labor, y yo veo a muchos periodistas hoy que se preguntan, ¿y cómo es que se consigue? Bueno, si un periodista no sabe cómo conseguir las cosas, devuélvase. Devuélvase que estudió erróneamente, porque en el periodismo se trata de vencer cualquier obstáculo que te pongan para conseguir la información. Tú ves el obstáculo, tú vas a un jefe de comunicaciones de una institución y te está poniendo perro, si ok, tiene un atrabanco, y tú le das la vuelta y lo dejas quieto hablando solo y te vas. Y trata de buscar y espera al titular y le dicen en la puerta, oye, mire, lo estaba buscando, usted me podría decir. Ay, ¿qué pasó? Y ahora tú, sí, sí, tranquila, gracias. Y tal, y no peleas con nadie, conseguiste la información. Ese es tu papel. El trabajo de los periodistas es documentar los procesos, y este proceso particularmente, la prensa dominicana, qué bueno que pueda documentarlo. Eso, yo encuentro gente en Twitter, incluso periodistas, ¿no?, que dicen, ¿y cómo es? Bueno, usted no sabe cómo es. Bueno, usted nunca ha cubierto, ha sido reportero, porque eso es, eso es trabajando, trabajando. Los periodistas trabajando, sí que aprecio mucho el trabajo de aquellos periodistas, sobre todo de Fuente Judicial, que están trabajando para documentar esto. Y la tarea que tendrán los medios de comunicación es documentarlo, aunque no se publique esa audiencia. Ese es un trabajo que vamos a hacer, y yo creo, sería un error de los abogados, porque ya está disponible el documento acusatorio, y sería bueno escuchar qué tienen que decir. En algunos casos hemos visto, en el caso Coral, que se pararon. Quizás no quieren un Girón, no quieren un Girón, porque en el caso Coral se paró Cáceres, pero se paró Girón, y le cantó allí todo, entonces todo el mundo vio, y después de ahí como que están como... Pero si todo está bien, ha dicho el ex Procurador General de la República, Víctor César, esta mañana le ha aconsejado a su colega, el ex Procurador General, Yanala Rodríguez, que si todo está bien, que esté tranquilo, que no desesperéis. Dicho, no desesperéis, no desesperéis, que todo va a salir bien. Ahora, si es culpable, diga que es culpable desde ahora. Unos consejos espectaculares. Entonces, cambiando de tema, y solo brevemente, para ir a la pausa, vamos a ver cómo es ese mapa, porque tenemos un ciclón en camino. Entonces, eso hay que mirarlo, no podemos obviarlo. Es categoría 1 ya, Elsa. Elsa viene y va a pasar en la parte sur de República Dominicana. Tenemos la imagen de ese ciclón que ha sido catalogado como tal a las 11 de la mañana de hoy del Centro de Huracanes de Miami. También tenemos el boletín número 1, digo, el boletín número 1 como ciclón, pero es el octavo. Si no me equivoco, yo leía el 7, el octavo, efectivamente, el número 8, donde dice que Elsa, tal como se advertía ya en el número 7 esta mañana, nos decía que Elsa se fortalecería. Elsa es un ciclón categoría 1. Está a 65 kilómetros de Barbados, está con vientos sostenidos, ya de 120 kilómetros por hora. O sea, 120 kilómetros por hora ya viene. Y tiene como mucha cobertura. Miren ustedes cómo se ve nuestro país ya casi cubierto, ¿no?, con esa masa que viene delante de ahí, porque tiene una gran cola, de hecho, que le avanza, ¿no? Ahí tenemos el territorio nuestro, que está rodeado todavía de verde y todavía vemos el azul. Pero hay otras imágenes que ya presentan esos nubarrones que tenemos encima. El Servicio Meteorológico de Barbados ha emitido un aviso de huracán para Barbados, San Vicente y las Granadinas. El Servicio Meteorológico de Santa Lucía ha emitido un aviso de huracán para Santa Lucía, un aviso de huracán está en efecto también para, bueno, para ellos. Un aviso de tormenta tropical está ya en efecto para Martinica, la costa sur de la República Dominicana, desde Cabo Engaño hasta la frontera con Haití. Hoy es viernes, mañana, ¿qué estará pasando? O sea, eso está ahorita. Así que tenga algo en casa, tranquilo. Esperamos que no sea una cosa demasiado fuerte, pero que vaya a llover duro a partir de la tarde de hoy. Entonces, frontera con Haití, toda la costa de Haití. Una vigilancia de huracán está en efecto para porción sur de Haití, desde Puerto Príncipe hasta el sur con la frontera con la República Dominicana. Una vigilancia de tormenta tropical está en efecto para Granada y sus dependencias, para Jamaica y Dominica. Un aviso de huracán significa que se esperan condiciones de huracán en algún lugar dentro del área bajo aviso, en este caso, en las próximas horas. Los preparativos para proteger la vida y propiedad deben apresurarse hasta completarlos ya. Entonces, tenemos aviso de tormenta tropical. Vamos a tener condiciones de tormenta en pocas horas, o sea, en la noche de hoy, pero estará el sábado ya como huracán. No hay aviso de huracán. Si un alerta, una advertencia, porque se aproxima. Eso no parece que no es libre. Vamos a ver. Ojalá y no dé ningún giro. No nos venga a sorprender este huracán Elsa, que es categoría 1. Entonces dice, se moverá hasta el mar Caribe más tarde de hoy y esta noche, y debe moverse cerca de la costa sur de la hispanola el sábado. O sea, en la costa sur de República Dominicana estaría el sábado. Estaríamos amaneciendo probablemente. Qué bueno que sea de día, para que la gente pueda ver y pueda estar atenta. Y el domingo se pronostica que esté cerca de Jamaica y porciones del este de Cuba. Va muy rápido. Así que no se instale. Los huracanes, ¿qué hace mucho daño eso? Como que se sientan en el parque. Como fue el huracán Mixt, por ejemplo, en Centroamérica, que usted decía, ¿cuándo va a salir ese huracán de ahí? Y horas pasan y horas vienen y el huracán ahí. Entonces, este es un huracán veloz. Está demostrando. A una velocidad impresionante. Está avanzando rápido. Y así que San Alejo se lo lleven. Pero no es que no vaya a hacer la costa sur de República Dominicana. No vaya a pasar como un huracán que salió alguien a decir que la Virgen le iba a devolver. Tenemos que estar atentos a las predicciones oficiales. Nada, que yo me voy a ir a la pausa ahora, en este momento. Cuando regrese, mi misión es hoy leer con ustedes el expediente, porque yo sé que a la gente le interesa. Hay gente que me llama, como si no, tú sabes. ¿Y qué dice de tal cosa? Y usted me podría leer un pedacito, sí. A la gente le interesa mucho saber lo que dice el expediente. No todo el mundo tiene acceso. Entonces, nuestro trabajo es que ustedes conozcan de qué van esas acusaciones. Vaya, de lo que se diga, de los discursos, de las razones, de cosas. No, no, no. ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es? Dime. ¿Qué es lo que llevas ante el juez? Eso es lo que ha presentado el Ministerio Público. Yo hago la pausa. Agradezco a la gente que está en sintonía. Díganme desde dónde están mirando, porque lo diré cuando vuelva. Y regresamos de una vez.